Ahora ya pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase 2, que es poner un dispositivo en cada lámpara, para ahí generar una red de datos, que esa red de datos va a permitir que en la tercera fase, de instalar cámaras, sensores, radares, pero la idea era venir a ver si la primera fase estaba terminada, y está excelente, y la verdad estamos muy contentos, y bueno, ahora ya pasaremos a la segunda fase, que es la telegestión, para hacer asalto, como siempre se habló en esta administración, de hacer una ciudad inteligente, y realmente nos vamos muy contentos, muy contentos, y bueno, pronto esperemos ya estar instalando los dispositivos, y después ya tener todo el sistema de sonómetro para ruido, poner alguna cámara de seguridad, de videovigilancia, algún radar, porque quedó realmente hermosa esta avenida, y va a tener un tema de velocidad, ¿no? Cada vez se están poniendo más dispositivos, y están haciendo no solo las ciudades, sino los pueblos que están aledaños, le están poniendo todo telegestión, porque es más fácil de controlar la distancia, que ir, que hacer 100 kilómetros, para ir a ver si hay algo mal, una luz, digo, la verdad es excelente como está trabajando, digo, este departamento va a ser una de las, la tercera ciudad inteligente acá en Uruguay, que me animo a decir que, en Sudamérica no hay ciudades inteligentes, como están preparándose tantos saltos, el vecino Paysandú y Artigas. El ahorro es brutal, y la telegestión, la gente a veces se piensa que la telegestión es para aprender a pagar, no, es para aprender a pagar, para tener mucha información, y para poner cualquier equipo IP que vos puedas poner, para ya sea sensualizar, volvemos, controlar el tránsito, poner un estudio, ponerte mucha información, cuántos camiones pasan, a qué hora, a cuáles son las picos, que es un tema de movilidad. Pero todo eso lleva un proceso, tiempo que realmente Salto lo está cumpliendo, y va a llegar a ser una ciudad inteligente, ya lo es de por sí, porque tiene semáforos, pero va a ser una ciudad, digamos, ejemplar, o una ciudad modelo, acá en Sudamérica. Bueno, eso en Uruguay, eso en Sudamérica. Tú podés viajar y no hay ciudades como Salto, Paysandú, Artigas, que están preparadas, para ya tener, digamos, toda la información, a través del cable de la luz. Gracias.